Un clásico, venga. Fuiste buen y consecuente, yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Yo dios juegos de remente, cuando vas pobre perquenta. Y en vez llevas la pobreza, en la casa de pensión. Hoy sos todo una maquena, la vida te ríe y quenta. Los gordecos del teatro, los tiras de la margenta. Como juega el gato mal, con el vicio y los ratos. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Entre los piernos, los otaños, las amigas, el caminón. La pilona entre magnéticos y locas tentaciones. Donde triunfó la historia, el gran de las transacciones. Se te ha enterado que adorre el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano lo he dado. No me importa lo que has hecho, lo que has hecho, ni lo harás. Los favores recibidos, no debo verte los pagados. Y si alguna deuda chico sin querer, se me ha olvidado. En las cuentas de lo que hay que tener en la caridad. No, 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 no. No, 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 no. las que te habrás de las paradas nunca quizás una vida y que digan los muchachos ¡Sos una buena mujer! ¡Ahí va! Y mañana cuando se nos descané el amor de mi hijo y nos tengas esperándonos en el pobre corazón Si precisás una lluvia si me haces falta un concepto acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo a ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión